y bueno Magalí Alvarado nos brinda detalles sobre el evento tributo a nuestros héroes un concierto en forma de homenaje a los médicos de primera línea del hospital general San Juan de Dios Magalí escuchamos. Así es amigo televidente de TN23 nosotros estamos ubicados en el hospital general San Juan de Dios precisamente hoy se llevó a cabo un homenaje a estos héroes de la primera línea de trabajo ante el COVID-19 y es por eso que nosotros tenemos acá artistas también que han venido a dar su granito de arena para de esa forma motivar a estos héroes de la primera línea sin embargo también está con nosotros el doctor Fernando Solárez él es el director de este centro asistencial vamos a iniciar con el doctor para que usted me pueda comentar un poco más acerca del evento y cómo se siente usted por estar en esta primera línea. Bueno emocionado porque y agradecido a Mario, a María José que son generalianos ya son generalianos emocionados porque la lucha sigue y esto es un incentivo que es un homenaje a los médicos el personal que se sigue exponiendo aquí estamos exponiendo nuestras vidas para salvar vidas y entonces pues muchas gracias ha sido precioso y esperemos que esta situación pase pronto. Y acá también tenemos a María José y a Mario Chan para que nos puedan brindar un poco más de palabras acerca de lo que se vivió hoy en este centro asistencial y cómo surgió esa idea de dar ánimos de esta forma a los médicos. Pues nosotros creemos de verdad que la música transforma y que la música sana y el día de hoy pues así como han estado en la primera línea todos estos médicos todo este personal administrativo operativo del hospital general san juan de dios pues así como han estado luchando con sacrificio por todos nosotros pues nosotros venimos con nuestro arte y con nuestro talento verdad a ponerlo del servicio de ustedes a ponerles una curita en el corazón verdad y porque la música sana y la música pues transforma entonces imposible contener las lágrimas y estaba así llorando definitivamente este ha sido un momento icónico para el hospital general también a los pacientes y a los médicos pero Mario Chan un artista internacional reconocido también por ser tenor si nos puede brindar unas palabras para esos médicos que hoy estuvieron acá presentes sin embargo hay unos que se encuentran en las diferentes áreas luchando para salvar más vidas bueno pues te cuento este este concierto surgió de de manos del director de la fundación europlaza se comunicó con nosotros para que con la idea de poder hacer un homenaje para esos médicos y además de los que están trabajando aquí al frente de batalla a todos los que han perdido la vida han entregado su vida al servicio a los demás y no pudimos decir que no de verdad era una idea que nosotros ya ten ya traíamos desde hace un tiempo queriendo hacer y que mejor que que con la fundación europlaza logramos concretarla que se logró a llegar a todo esto y de verdad es como una forma nuestra con nuestro arte de decir gracias por todo ese trabajo ese sacrificio sabemos que pues hay bastantes personas del personal médico que han perdido la vida en esta horrible pandemia que verá que nos tomó por sorpresa a todos y aún así hay médicos que están aquí hoy y que están trabajando nosotros aquí tuvimos una pequeñísima parte de todo ese grupo de héroes anónimos que están no sólo en este hospital sino en todos los hospitales de guatemala y del mundo entregando su vida por los demás y pues queríamos nosotros también aportar nuestro granito de arena en decirles gracias por esa entrega tan desinteresada de verdad que es como decía al principio el representante de la fundación europlaza es un concierto de amor es un tributo de amor hacia los héroes de guatemala este tributo va a quedar en el corazón de todos los salubristas y de esta forma también a los trabajadores del hospital general usted ya lo puede escuchar amigo televidente este tributo se hizo con todo el corazón y con el homenaje también a estos héroes de bata blanca como ellos lo llaman acá las personas también del hospital general san juan de dios estos son los detalles que nosotros le podemos trasladar de este tributo a estos héroes y con imágenes de brandon galeano yo retorno a estudios principales muy buena tarde